Como aquel encuentro, destino dulce para mí Tu corazón con tu luz, esta llorando Lágrimas bien en el tiempo de por ti Agradecer el amanecer Lágrimas bien en el tiempo de por ti Prisionero, prisionera En verdad, en tu luz, amor El dinero no puede comprar el don Que siento por ti el amor Mi recado Lágrimas bien en el tiempo de por ti 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 Prisionero, prisionera El dinero no puede comprar el don Que siento por ti el amor Que siento por ti el amor Que siento por ti el amor Lágrimas bien en el tiempo de por ti Lágrimas bien en el tiempo de por ti